Diresa Pasco, en coordinación con los municipios locales ganadores del dos mil dieciséis, invitan a los municipios distritales de la región a participar en los encuentros provinciales de promoción de la salud. Provincia Daniel Alcides Carrión, este jueves nueve de noviembre en el distrito de Goyllar. Provincia de Pasco, viernes diez de noviembre en el distrito de Poucartambo. Provincia de Oxapampa, viernes diecisiete de noviembre en el distrito de Puerto Bermúdez. Y los tres primeros puestos de cada provincia participarán en el encuentro regional de promoción de la salud a desarrollarse el día treinta de noviembre en el distrito de Santa Ana de Tuzzi. Esta importante actividad tiene como objetivo fomentar la participación de los gobiernos locales en procesos de implementación de los programas de promoción de la salud a través del abordaje en los escenarios sociales como municipios, comunidades, instituciones educativas, familias y viviendas saludables. Gobierno Regional y Viresa Pasco.